Gracias mi Gaby, 10 horas con 33 minutos de la mañana. Y como lo dije al principio, vamos a hablar con el Dr. César Merino, urólogo, sobre estos famosos exámenes de próstata. Digo, estos famosos, porque no sabía cuántos en realidad habían. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, buen día. Sí, el tema del cáncer de próstata es un problema, sobre todo a los que ya tenemos más de 50 años, tenemos que poner la barba en remoto. Claro. Pero el cáncer de próstata, todos los hombres tenemos posibilidad de cáncer de próstata. A medida que aumenta la edad, aumentan nuestras posibilidades. Por ejemplo, yo tengo 53 años, tengo 53% que tiene cáncer de próstata. Ah, dependiendo de la edad, estamos viendo el porcentaje. A medida que yo tenga, cuando yo tenga 60 años, tendré 60% de cáncer de próstata. Cuando yo tenga 70 años, tendré el 70% de cáncer de próstata. O sea, que yo tengo el 30% ahorita. Mire eso, es mío. Te debo el 70. Te debo el 70. Te debo el 70, claro. Pero bueno, usted no estaba hablando de los exámenes de próstata. ¿Cuántos, cuál es la variedad de exámenes de próstata? ¿Cuál es el más idóneo, sobre todo? Bueno, lastimosamente no tenemos un solo examen. Son algunos exámenes complementarios. El primero que tenemos es el antígeno próstata específico, que se lo piden sangre, que ya les voy a explicar. El segundo es el tacto rectal. Y el tercero son las imágenes. ¿Qué es lo que pasa? El examen de sangre más el examen físico, más las imágenes, que puede ser por ecografía o resonancia, eso nos hace un estudio completo. Un resultado óptimo. Bueno, vámonos al examen de sangre, que todo el mundo, porque es el primero que dice, no, todavía me hice el examen de sangre. El examen de sangre se llama antígeno prostático específico, o PSA. Si yo a ti te saco sangre ahorita, y te pido el antígeno prostático, saldrá 0.04. Pero tú no tienes próstata. Claro. Entonces, ¿de dónde específico es? Así es. Por lo tanto, el examen de sangre es lo único que nos dice, algo está pasando en la próstata. Ok. Ese algo puede ser una inflamación, ese algo puede ser el crecimiento, lo que estamos viendo nosotros ahorita mismo, o ese algo puede ser un cáncer, o sea, que nos dice que algo está pasando. Perdón que te interrumpa, pero el tema es que el cáncer de próstata, que es muy común también en los hombres, es súper silencioso y no te das cuenta hasta cuando ya lo tienes. Correcto. La ventaja que tiene el cáncer de próstata es que si lo encontramos a tiempo, es uno de los únicos o pocos cánceres en el cuerpo, que podemos decir el 100% de curación. Doctor, pero usted dice, si lo encontramos a tiempo, para un hombre, ¿en qué momento es recomendable ya empezarse a chequear para encontrar esto a tiempo? Realmente, a partir de los 45 años, sí o sí, todos tenemos que ser despistados. ¿Ah, usted no puede tener problemas de próstata? Sí, puede tener problemas de próstata, pero lo que pasa es que no molestamos mucho al hombre, sobre todo por el tacto rectal, y los exámenes que ya te voy a explicar, que son un poquito molestosos, más no dolorosos, más molestosos. ¿Qué es lo que pasa? Si mi papá hubiera tenido cáncer de próstata, entonces es hereditario. Es hereditario. En lugar de 45, ya bajamos a la persona, si tenemos cáncer de próstata, decimos, a los 40, ya comienza a hacerse tus estudios. El primero es el antígeno prostático específico. El segundo es la ecografía, que hay dos tipos de imágenes. Uno es la ecografía transrectal, volvemos a insistir, vamos a entrar por el ano de nuevo. Ya, o otro inconveniente. El de tacto. No, el eco, el eco transrectal que estamos, vamos a introducir. Es un monitor parecido a una pluma, obviamente, un poquito más grande, que lo introducimos en el ano para poder ver la próstata. Siempre se escucha que los hombres tratan de evitar este tipo de exámenes y no quieren. ¿Qué pasa con eso cuando dejan pasar tanto tiempo? Porque el tercer examen que tenemos es justamente el tacto rectal. El tacto rectal es un problema que tenemos los urológos, no solo aquí en América Latina, y yo creo que te digo la oportunidad de estudiar en algunas partes del mundo y realmente, tanto en Europa, en Europa, en Estados Unidos, en menos. Pero tú ves, y tenemos que insistir al paciente, al paciente, de que se haga el tacto rectal. Y a los que lo logran hacer, digo, por eso me parece mucha pena, porque no entienden el... La gravedad que puede causar no hacerse el examen. No hacerse, porque muchos se hacen, y la familia o ellos mismos toman conciencia, y después del examen, salen con una carita en el piso, sí, como derrotados. Y eso quería yo hablarles a todas las personas, porque el examen de próstata, el tacto rectal es muy importantísimo. Mira, nosotros introducimos el dedo en el ano, ¿ya? Fruc, lo único que vamos a tocar, esta es la próstata con mi puño. El próstata tiene esta cara, tiene esta cara, tiene toda esta cara, pero a lo que yo haga el tacto rectal, solo voy a tener acceso a esta cara. Por suerte a los hombres, la gran mayoría de los cánceres se aposita aquí. El 90%. Lo pueden reconocer de inmediato. ¿Y cuál sería esa característica, doctor? ¿Qué siente usted en el momento de la próstata? Son tres, en el tacto rectal aquí lo único que queda es la experticia del dedo. Si un dedo es bien entrenado, podrá sentir. Háganos dos la mano así. Si tú tocas, tócate aquí. Esto es un próstata normal. O la tócate en nudillo. Esto es un cáncer. Nosotros intentamos buscar algo duro. Y a veces son grandes. Se evidencia rápidamente. O a veces son muy poquinos. Ahora, hablando de que muchos hombres, sobre todo, no quieren hacerse o someterse en este examen, sobre todo, del tacto rectal. Efectivo. Entonces, si no se lo toman, si nunca se lo quieren hacer los hombres, ¿se puede tener algún tipo de sintomatología como para uno decir si algo me está pasando en la próstata? Sabes que lastimosamente el cáncer de próstata, como tú dijiste, no hay una característica específica. Es silencioso. Nos da un problema urinario que puede ser la misma prostatitis que un hombre joven de 20 años que tenga sexo, se le inflama la próstata, le va a dar el mismo síntoma que una persona de 60 años. Es decir, frecuencia, urgencia, el orinario. Entonces, pasa desapercibido. Muchas veces, una cuestión sí que es más clara que nos puede llevar un diagnóstico sin examen es cuando eyaculamos con sangre. Ah, ok. El semen nunca tiene que tener sangre. Si en algún momento el semen, por cualquier razón, nos sale con pintitas de sangre, nos sale rojo o morado, nos obliga ahí sí al despistaje. Son tres exámenes, ¿no? Si alguien no nos quiere, no se quiere hacer el tacto rectal, por lo menos tenemos el PSA y tenemos las imágenes, los resultados por imágenes, que en eso es el eco transrectal. Y hay personas que no insisten en que no se lo van a hacer el examen. Entonces, podemos ofrecerle la resonancia magnética. Doctor, ¿solamente adultos mayores pueden presentar un cáncer de próstata? Sabes que no, no, no. Te digo esto porque lastimosamente para un paciente y ventajosamente para mí, porque es muy rarísimo ver el evento mundial, yo tuve la oportunidad de ver un hombre joven con cáncer de próstata, un hombre que tenía, todavía me acuerdo, 24 años, virgen, que en el día de su matrimonio fue a tener sexo, obviamente, y la sorpresa que eyaculó con sangre. Y se dio cuenta. Claro, entonces, él viene el uro, lo vino hacia mí. Entonces, lastimosamente, por esa edad, no es tan frecuente el tacto rectal, lo pedimos y encontramos un cáncer. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, como siempre, mi querido amigo. Y, ¿a dónde te podemos localizar, César? Yo estoy en el doctor César Merino, en Instagram o en Facebook. Perfecto, mi doctor. Muchísimas gracias por esos consejos. Y los hombres, siempre hay que hacerse este examen de la próstata. Gaby, seguimos contigo. Gaby, seguimos. Gaby, seguimos. Gaby, seguimos.